Rey Christopher va por el éxito junto a Carlos Rivera humilde, carismático, pero sobre todo talentoso es como se define Rey Álvarez Mendoza, mejor conocido como Rey Christopher, un joven vallisoletano que actualmente participa en La Voz, México, en una visita al diario de Yucatán. Comenta que a los cuatro años descubrió su gusto por la música cuando sus papás lo motivaron a participar en festivales culturales que su escuela organizaba, pero fue hasta los ocho cuando se inscribió a su primer concurso de canto y lo ganó. A raíz de eso, comenzó a participar en varios eventos a los que era invitado, tanto en su natal Valladolid, como en municipios del interior del estado, y en Mérida. Entre su trayectoria local destacan varios eventos culturales de música regional mexicana, llevados al cabo en la concha acústica del Parque de las Américas, así como un concurso de canto en una televisora local de Mérida. Comparte que entre sus grandes logros está cantar junto con Espinosa Paz, Jorge Muñiz y Kika Edgar, incluso dice que le abrió el concierto a Horacio Palencia y Patti Cantú. Su motivación su familia, dice, ha sido su principal motor, su gasolina para seguir en este trayecto rumbo a una mayor proyección, pero confiesa que quien más lo motiva es su hermano menor quien fue diagnosticado con el síndrome de Bardet-Biedley y su finada abuela paterna, pues siempre creyó en él. A ellos le intuye el hecho de estar dentro del concurso de canto La Voz, México, el cual asegura, es su proyecto más grande. ¿Qué sentiste al ver frente a ti a los cuatro coaches? Demasiada adrenalina, es demasiado fuerte, fue un alivio cuando vi que conforme yo cantaba iban girando sus sillas. Déjame decirte que el micrófono lo tenía agarrado fuerte, estaba sudando frío. A mis costados podía ver a mis papás en unos monitores que te ponen, aparte el público de allá te da unos aplausos demasiado eufóricos. Es tan fuerte la experiencia que me gustaría volver a vivirla. ¿Por qué te decidiste ir al equipo de Carlos Rivera? Yo admiro mucho a Carlos Rivera. Es una persona humilde que todo lo que tiene se lo haga nada a base de esfuerzo, y nadie más que él sabe lo que es estar en un concurso como este. Él lo hizo hace tiempo y comprende lo que es comenzar desde abajo. Entonces, yo antes de entrar al escenario había dicho que el primero que girara su silla sería con el que me iría, pues sería la primera persona que está creyendo en ti, en tu talento. Por eso había tomado esa decisión. Gracias a Dios las estrellas se alinearon, y Carlos se volteó primero y pues fue ahí cuando lo escogí. Aparte que es una persona muy talentosa y profesional. ¿Cómo es trabajar con Carlos Rivera? Es un tipazo, sabe mucho de música, es una persona consejera, muy profesional en su área, sabe lo que hace y dónde está parado, no sabe direccionar qué es lo más importante. Y como es tan genuino y tan auténtico hace que todo sea más interesante. En pocas palabras es grandioso trabajar con él. ¿Qué viene para Rey Christopher luego de la voz? ¿México? Viene mucho trabajo, muchos proyectos, esto es un escalón que hay que saber aprovechar, tengo dos que tres proyectos, pero por el momento mi mente está concentrada en la voz, para el próximo año, si Dios quiere, todo pintará mejor musicalmente hablando. Hay mucho trabajo, mucha música. ¿Qué le dirías a toda la gente que te apoya en este proyecto musical? Yo les quiero agradecer a todos los que se han sumado, a todos los que han estado conmigo, de corazón y en verdad lo digo, gracias. Gracias, quiero agradecerle a los que a diario me escriben, gracias por tomarse el tiempo en textearme, yo trato de responderle a todos, los tengo muy pendientes, yo solo no podría con todo, necesito siempre del apoyo de la gente, de Valladolid, de Yucatán, de todos. ¿Yucatán se ha unido muchísimo a apoyarme y eso lo aplaudo? ¿Los sueños se hacen realidad? Sí, los sueños sí se cumplen, los sueños sí se hacen realidad, no hay nada imposible, el camino puede verse largo, pero sí se puede. Puedo presumirles que llegue por méritos propios, y todo sueño se cumple bajo disciplina y constancia, no quitar el dedo del renglón es muy, muy importante y yo creo que para cualquiera que logra llegar, donde desea, esto es así, tiene que comenzar desde lo más bajo hasta llegar a la cima, donde todos quieren estar y yo creo voy por buen camino, si estoy aquí es por algo, pero antes de esto tuve que esforzarme para así, conseguir mis sueños, Gilmer Noeve López trayectoria extra Rey Álvarez Mendoza cuenta con una amplia trayectoria artística en la entidad. Como ganador en 2011 ganó Voces del Mayá, y en 2012 tuvo una destacada participación en el concurso Festi Cantart, llevado al cabo en el foro cultural de la feria Yucatán Satcuil, donde también fue acreedor del primer lugar. En 2015 ganó el certamen Yucatán Canta. Yucatán Canta